...con jueces de Buenos Aires que son los que tienen mucha experiencia en el tema porque ya hace tiempo que se viene trabajando de esa forma en Buenos Aires ya la ley de provincialización está implementada en Buenos Aires entonces van a venir a contarnos sus experiencias a la mañana vamos a trabajar con legisladores y jueces y fiscales y a la tarde con organizaciones de la sociedad civil todo el que quiera participar está invitado en la Cámara de Diputados a partir de las 17 horas para que puedan escuchar y ver cuáles son los beneficios y los perjuicios también de este nuevo sistema y ver si conviene implementarlo en salud ¿Cuáles son los beneficios y los perjuicios de este nuevo sistema? Beneficios nosotros creemos que tiene varios en primer lugar la inmediatez, hay una gran cantidad de recursos dentro de la justicia provincial y en la justicia federal son solamente 3 los jueces en toda la provincia lo que habla a las claras de que por de pronto en lo que es el recurso humano hay un cambio importante que va a permitir mayor acercamiento y mayor capacidad de respuesta frente al fenómeno del microtráfico a eso hay que sumarle también que el microtráfico la venta minorista de drogas tiene mucha vinculación con delitos provinciales hurtos, robos, de naturaleza provincial lo que hace que también desde esa perspectiva sumarlo al espectro de los delitos comunes ordinarios digamos de la justicia provincial sea un beneficio en el trabajo diario gracias